Desde el día en que te vi, la vida para mí, este color de rosas Hoy me siento tan feliz, que cual tarde tan gris, este color de rosa Cuando él me prend en sus brazos, él me habla todo bajo, yo veo la vida en rosas Todo lo tengo, solo en ti, pues en tus brazos, yo me siento tan feliz Il est rentré dans mon cœur, une barre de bonheur, dont je connais la cause Todo lo tengo, solo en ti, en tus brazos, yo me siento tan feliz Desde el día en que te vi, la vida conseguí, y fue por ti Desde el día en que te vi, la vida te vi, la vida te vi, la vida te vi, la vida te vi Desde el día en que te vi, la vida te vi, la vida te vi